Hola, soy Cirilo, esto es Nago Rincón. Es pasar la vida entera, como si fuera una partida, haciendo cosas por temor. Miradas fijas hacia adentro, de romances de largo trance, siguen el curso del amor. La llave de mi almacedor, por no querer abrir el cielo, tanto respeto nos causó. Las llagas que rodean el miedo, por no saber quién viene a vernos, cuando elija nuestro Dios. Y tú siempre con razón, aconsejando lo mejor. Y nunca es tarde para contarte, sin embargo no sé explicarme, en mi cabeza no hay control. Y necesito desahogarme, cerrar los ojos, emborracharme, de tu palabra y tu voz. Ahora que todo parece en calma, quiero que sepas que eres la dama, en esta vida fui yo el peor. Quizás por eso nos conocimos, aunque a tu llama no recordemos, ahora a otra llama en algún rincón. Caricias vivas de los dos, es un secreto entre tú y yo. Me siento extraño al decir adiós, y esta es la historia de un rincón. Caricias vivas de los dos. Caricias vivas de los dos. Gracias por ver el video